¿Qué es lo que te gusta mucho dinero? 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 ¿Qué te gusta mucho dinero? ¿Qué es lo que te gusta mucho dinero? ¿Qué 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 te gusta mucho dinero? Y yo puedo decir lo siguiente, todo bien, entonces está viviendo una especie de lucro bruto. La única diferencia es que todavía no desconten los costos de capital. Si un dividido de ventas por el capital, BRC, que es la base de remuneración de capital, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un factor que se llama return over investment, ROI, retorno sobreinvestimiento. Entonces, puedo decir lo siguiente, la razón entre EBITDA y BRC es la que se llama ROI. O, como está aquí, EBITDA igual a ROI por BRC, es la misma cosa. Entonces, este ROI, este retorno sobre capital, me está hablando el seguinte, ¿cuántos reais de lucro bruto obtenho por cada real que investí en el sistema de producción? Entonces, es un elemento muy importante para medir el desempeño de la empresa, porque me está diciendo cuántos reais yo consigo tirar de cada real investido. Por ejemplo, si yo investí 100.000 reais y estoy tirando 5.000 de EBITDA, entonces, mi ROI es 5.000 dividido por 100.000 es 5, es 0,05, o 5%. Entonces, el retorno sobre investimiento de esa empresa va a ser 5%. Por ahora no sabemos si 5% es mucho o poco, pero es una forma de verificar cómo se calcula el ROI. Bueno, después, entonces, tendremos una serie de aspectos. Por ejemplo, está el aspecto de depreciación. Es un aspecto muy complicado, pero por ahora no nos preocuparemos mucho por eso. No vamos decir simplemente que la depreciación es una pequeña fracción del capital investido. Una fracción de, que se llama índice de depreciación. ¿Qué significa? Es lo que se desgasta la máquina en un año. en D. A fracción de. Por ejemplo, si D es 0,05, significa que la máquina se desgasta un vinteavo por cada año. O sea, la máquina dura 20 años. Y de aquí a 20 años, en media, voy a tener que sustituir, voy a tener que renovar. Continúo, entonces, haciendo, tirando, tiro o impuesto. que es una fracción del valor, que es una fracción del valor. Entonces, simplemente, lo que está aquí es un menos T por eso. Porque yo tiré T, la fracción T, que es la alíquota del impuesto. Continuando. Ahora, yo voy a crear realmente el costo de financiamiento del capital. Y los economistas, ¿ustedes recuerdan que yo dije que tienen dos tipos de capital? El capital propio y el capital de terceros, o dívida. Cada uno tiene un retorno propio. O sea, no es la misma cosa que un accionista está reclamando la empresa como retorno o que el creador está pidiendo como retorno. No vamos a ver, en las aulas después de la prueba, cuando comencemos a hacer análisis de riesgos, cómo esos valores son calculados. O sea, cuáles son los determinantes del retorno que están siendo exigidos por una persona o de otra. Y vamos a aprender que el determinante principal es el riesgo de no recibir. O sea, cuando una persona empresta a otra, en la cabeza de él está la siguiente idea. Y si él no me devuelve, entonces, cuanto más dudas él tiene, él va a pedir más para emprestar. O sea, si voy a emprestar a un amigo que sé que es rico y que en este momento quedó sin dinero por una cuestión completamente accidental, pero que tiene bienes a veces, yo haré un préstamo y, quién sabe, también pediré un retorno. Pero si ve una persona desconocida que no tiene buenos antecedentes y me pide un préstamo, yo le digo, no, yo tengo un préstamo, pero se va a tener que pagar 20% por año de retorno, de interés, de juros. O 25%. Acaso, los economistas estudan un fenómeno que se llama racionamiento de capital, en los cuales una persona no consigue un préstamo que se llama racionamiento. Ainda que pague el juro que el creador pesa, o sea, él va al mercado y dice, oye, yo pago un juro de 1000% o más, o que ustedes quieran me colocar, pero es un préstamo de ese préstamo. Ahí no va, ningún va a aceptar, porque se producirá un fenómeno, eh, estudado justamente por la teoría de incentivos, que se llama de capital rationing, o sea, racionamiento de capital. Mas esas son cuestiones, digamos así, abstractas, que no nos interesan normalmente en este momento. O que nos interesa es lo siguiente, que el financiamiento del capital de una empresa de capital abierto, es diferente para el capital propio y para la dívida. Normalmente, el retorno exigido por los creadores, o sea, la dívida, es menor, porque la dívida está garantida. Ustedes ya vieron que si una dívida no es paga, el creador tiene el derecho de pedir la falencia de la empresa. Entonces, es una situación que le da una cierta seguridad. El retorno alcanza, disminuye el riesgo. Por otro lado, el acionista no tiene ninguna garantía de que su acción va a darle un retorno. Por otro lado, el retorno de una acción se llama de dividendo. Pero el dividendo, que sería el juro de acción, no es obligatoriamente pago. Por ejemplo, una empresa como Amazon, que ya tiene muchos años en el mercado, nunca pagó de dividendo. Y una empresa florecente, que la acción se valoriza año a año. Entonces, no es... ¿Por qué? Porque el acionista sabe que la empresa va a venir. Y él dice lo siguiente. Bueno, yo no recibo de dividendo, pero esta acción que yo compré a 20, ahora vale 100. Entonces, yo tengo una especie de dividendo invisible. Si yo fuera a vender estas acciones hoy, voy a tirar un lucro de 500%. Subió de 20 para 100. Entonces, ¿para qué yo quiero dividendo? ¿Entienden cómo es el raciocinio? Bueno, ¿Voltando entonces aquí? Una vez que tire todo, ¿eh? Obtenho una expresión aquí. Veja bien cómo es. Yo tengo esta expresión. Tiro esta aquí. Entonces, dejo el 1 menos T afuera, ¿eh? Y el D. Fica así, Rho y menos D, que ya estaba. Y el Wack, como está dentro del paréntesis que está por un menos T, está dividido por un menos T, para que este y este se cancelen. Y obtenha realmente estas diferencias. Entonces, esto aquí es lo que llamamos el costo sobre investimiento. O sea, el costo de capital. Y aquí ven la cosa más interesante de este modelo. Que o EVA resulta proporcional a diferencia entre el ROI y el COI. Aquí estaría, que faltó colocar, el BRC, ¿no es? Aquí. Entonces, si yo llamo de D más Wack sobre un menos T, yo voy, en que el Wack es, entonces, el resultado de combinar el retorno del capital propio con el retorno del capital de terceros, y voy a terminar obteniendo, entonces, lo que llamo de costo de capital. Y ahora, y ahora, mi, 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 mi resultado, así, fundamental, yo seguir. Una empresa gana cuando tiene un ROI mayor que su COI, o sea, cuando tiene un retorno sobre el investimiento mayor que su costo de capital. Si el costo de capital es mayor que el retorno de investimiento, la empresa está perdiendo. Y por lo contrario, si es mayor, está ganando. Si es igual, la empresa está quitando. ¿Ok? Entonces, esa es la idea básica. Este modelo, entonces, está simplemente traduciendo el principio económico que fue aplicado a partir más o menos de los años 90, 80, 90, y es aplicado cada vez más hoy, de un modelo que se llama baseado en el valor. No es basado en los custos, ni en los precios. Es basado en los valores. Entonces, ese modelo me está traduciendo, retratando ese concepto económico nuevo, baseado en un valor, en el cual una empresa gana cuando el ROI es mayor que el COI y pierde cuando el ROI es menor que el COI. Entonces, usted ve que, a pesar de toda complicación matemática, que es una complicación boba, porque son contas de sumar, dividir y subtrair, más de cualquier forma, es complicado, pero usted llega a un resultado muy simple, porque usted conseguió traducir el desempeño de la empresa en una diferencia de dos cosas. Una cosa positiva, que es cuánto retorno tiene la empresa de capital, y una cosa negativa, que es el costo de capital. Ahí hay infinitas posibilidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay empresas que se expanden mucho. Por ejemplo, un caso famoso es la General Motors, la GM. Es una empresa que fue modelo, la empresa más segura del mundo, la empresa mejor, tiene millones y millones de accionistas. Pero, ¿qué sucedía con esa empresa? Ella colocaba fábricas en Detroit, comenzó a colocar fábricas en México, en Europa, comenzó a crear redes de distribución de carros, compraba hasta los predios en los que funcionaban las empresas de venda de carros, las concesionarias. No tenía concesionarias, la verdad, ella era concesionaria, ella compraba y colocaba a los empleados. ¿Cuál fue el resultado? Una empresa que producía mucho y ganaba bien, desde el punto de vista, tenía una víctima muy elevada. Porém, ese inmenso capital que ella tenía, tenía un costo. Entonces, cada uno de esos predios, cada uno de esas fábricas, representaba un dinero que tenía que ser pago como costo de capital. Entonces, como resultado, a GE, a pesar de que tenía un lucro líquido contable, o sea, que los contadores mostraban en el balance y en la demostración de la empresa, que la empresa lucraba mucho contablemente, la empresa, en realidad, estaba destruyendo el valor. Y eso fue advertido al presidente de la GE, Jack Welch, durante mucho tiempo. Pero él era un cara achapado antiguo y no aceptaba esas ideas. Como resultado, a GE esteve al borde de la falencia. ¿Por qué? Porque, justamente, no adianta yo producir mucho y vender mucho a buenos precios, si eso es hecho a expensas de un investimiento de capital imenso. Porque eso va engolir todos los ganas. Entonces, ustedes ven como, de alguna manera, el ámago, el cerne del desempeño empresarial, está en ese concepto que está detrás del tarón, que es la idea del management, o sea, del gerenciamiento o gestión basada en valor. La gestión basada en valor es la forma moderna de ver la empresa. Es bastante increíble, quien sabe, no tan increíble, que después de... Vejam bien, estas son cosas que ya tienen, hoy en día, más de 20 años, más de 30 años. Son conceptos que tienen 30 años. Una inmensa cantidad de empresas aún no trabajan en base a un valor. Continúa trabajando en base a los criterios contables antiguos. Pero, en fin, es un hecho. De cualquier manera, ustedes pensen un poco. Tiene ocurrido en los últimos 30 años una revolución en la forma de ver la empresa y de avaliar el mérito de una empresa. Hoy en día no se trabaja más en base a un criterio contable, sino a un criterio de valor. Entonces, esa sería la mensaje principal que nos tiramos del tarón. Bueno, vamos, entonces, a ver un poco una aplicación de este modelo. Por lo tanto, ustedes tienen un modelo que es pura letra, es pura analítica. Vamos a ver cómo funciona la práctica. Y, como siempre, la gente está intentando hacer eso a través de ejemplos que sean de importancia para el Brasil, que sean actuales. Entonces, ustedes saben que en principio de 2016 fue nombrado un nuevo presidente de Eletrobras. Este presidente es el Dr. Pedro Parente, que es muy conocido en los medios eléctricos, porque él dirigió una fuerza-tarefa, cuando hubo la época del apagón, justamente para intentar resolver los problemas que hubo en aquella época. Fue una situación muy ruin que se produjo, si no me engano, por volta de... 2000, ¿no? Cuando fue el apagón? 2001. 2001, exacto, perfecto. Entonces, vejam bien, hubo una serie de cálculos cerrados sobre la disponibilidad de energía, que, como ustedes ven, no es sospecha de que fa esas cosas mal, pero en ese caso fue Fernando Enrique, ¿no? Como resultado hubo ese apagón y él dirigió una fuerza-tarea que tiene bastante suceso para capear ese problema, esa tormenta, digamos así, que hubo. Entonces, Pedro Parente está intentando, hoy en día, recuperar Petrobras. Está intentando recuperar. Y nuestro objetivo, en este caso, en este ejemplo, es analizar un poco cómo podemos resolver ese problema. Entonces, vejam bien, aquí, en esta figura sobre la Petrobras, yo estoy aplicando el modelo Tarot a esa empresa, a Petrobras. No son valores exatos los que hay ahí. Porque es muy difícil, hoy en día, obter valores de la Petrobras. Hay una especie de sigilo, vamos a decir. Y, infelizmente, los balanzos y demostrativos de la Petrobras que se publican en los jornais no dan una idea de la situación de la empresa. Son maquillados, por así hablar. En buena hora, ¿no? No sirven para nosotros como ingenieros. Entonces, preparamos una especie de datos de Petrobras. Hay algunos datos que son reales. Por ejemplo, el precio del petróleo de hoy en día, 55 dólares por barril equivalente, es más o menos lo que hoy en día es el precio actual. Está oscilando entre 52 y 56. El E de Petrobras es 25. El P que interviene en el costo de la congestión es 0,004735. La producción de Petrobras, en este momento, es más o menos 2.200.000 barril por día. Significa 792 millones de barril equivalente al petróleo por año. A dívida del Eletrobras es de 320 millones de dólares. Este es un valor que es más o menos público. Y el valor total es más o menos... A gente calculó 450. Calculamos más o menos 130 millones de dólares de capital acionario. Esto fue calculado a 14,00 por arzón. No sé si ha subido un poco últimamente. A gente usó un precio de algunos meses. Entonces, no puedo asegurar a ustedes de que ese valor de capital total es exacto. Mas, de cualquier forma, eso nos da un índice de endividamento que llamamos de delta. ¿Há un índice de endividamento? ¿Hay un índice de endividamento? Acá no es directo. ¿Eh? Un índice de endivido. ¿Cierto? Ah, tengo ahí, ¿no? Un índice de endivido. A diferencia de 130, en todo, significa que 320 dividido por 350 me da un índice de divididamente de 151, que es un índice elevado. En la industria petrolífera internacional, el índice de divididamente es más o menos de 0,5. No es tanto, también, como falen algunos, que Petrobras está morrendo o qué sé yo, no. Un índice es ruin, pero también no tan ruin. De cualquier manera, en todo, en base a esto, yo tengo una receta que va a ser 792 por 55. Gracias por ver el video.